no me llevas con la lengua afuera ¿donde vas? pero no corra Mike, ¿donde te has metido? ¿por donde voy a meter? aquí, viéndolo del picacho pero no corra que aún queda en plaza lo que tiene que hacer es reservar la tuya no corras más Ay, ya ha parado, menos más Cariño, vete vistiendo Ponte guapa Y recoja a los niños ¿Sabes qué te digo? Nos vamos al Pikachu ¿Qué le ha gritado? ¿Qué le ha gritado? ¿Qué le ha gritado? Bautizado en Mansaliria Cerca del Guadalajiria Tiene un trono esta chiquilla Pesadilla en el Pikachu La película ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.